Hola, bienvenidos al jardín de la chita. En el día de hoy les traigo un video de gran ayuda para nuestras suculentas. Les voy a hablar de cómo controlar las plagas de una forma fácil y rápida. Si me quieres apoyar, te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Me darías una gran ayuda. Hoy les voy a explicar paso a paso los tratamientos que yo aplico en ellas, porque al ser unas plantas tan pequeñas, estas plagas se las comen en un muy poco tiempo. En este caso les voy a hablar de la cochinilla algodonosa o blanca. ¿Cuál es la cochinilla algodonosa o blanca? Acá les voy a mostrar sobre la cochinilla, en esta batica, me alcanzan a ver, pegajosa, blanca, como un algodoncito. Se en esta platica no se alcanza a ver muy blanca, sino que las hojas se ponen todas pegajosas y por allí, muy adentro, se empiezan a ver esos punticos. En este rosario, como tiene tantas pepitas, ustedes saben que las pepitas son las hojas, casi no se alcanza a ver, entonces cogemos una lupa y ese es el efecto lupa, entonces eso ayuda mucho. Con esta cochinilla tenemos un grave problema que se clava dentro del tallo y las hojas. Entonces, ¿qué hace esta cochinilla? Se le empieza a comer toda la savia, la debilita, la estresa, le pone las hojas amarillas hasta que se le cae. A esta les traigo varias maticas para que vayan mirando, mira, se pone en amarillas y aquí ya por ejemplo esta está a punto de morirse. Ya se cae. Entonces, algunas cochinillas, como esta blanca, se propagan de forma rápida, hay otra de color marrón marrón o negrilla, como esta. Esta también se propaga muy rápido. Entonces, al propagarse tan rápido, a veces perdemos casi la mayoría de las hojas, quedando solo el tallito. ¿Cómo podemos atacar estas cochinillas antes de que se nos coma toda la matica? Las podemos atacar con agua jabonosa. Al final del video les voy a enseñar paso a paso como las vamos a atacar. Resulta que si, digamos, como estos son un control de plagas. ¿Qué significa control de plagas? Que le vamos a hacer un tratamiento antes de que la plaga se propague. Entonces, cogemos agua jabonosa en un litro de agua, echamos una cucharadita dulcera, la dejamos disolver bien, lo ponemos en nuestro atomizador y vamos a hacer el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer una vez, cada 15 días, cada 8 días, hasta erradicarla totalmente. ¿Qué pasa con estos tratamientos preventivos? Que lo aplicamos una vez y ya, los que estaban ahí, las huevitos o los que ya estaban ahí, se van a quedar ahí. Entonces, solamente erradicamos las que ya habían nacido. Entonces, los huevos quedan dentro de las hojitas. No sé si alcanza a ver. A veces es importante una lupa. Esos huevitos, yo le hice el tratamiento, digamos, hoy. Esos huevos nacen dentro de 8 o 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, ese tratamiento no me funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque tenemos que ser constantes. Entonces, si lo hacemos hoy, lo volvemos a hacer en 8 días, después en 15 días, después en 20, hasta que usted se dé cuenta que ya la plantica empezó a volver a crecer. Se demora un tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, fue atacada. Entonces, le quedan cicatrices. Entonces, tenemos que ser muy constantes. Muy constantes con estos tratamientos preventivos. Muchas veces, hacemos el tratamiento preventivo, pero entonces no las revisamos. Tenemos que estarla revisando. Entonces, cada vez que se vea que está empezando a propagarse, entonces tenemos que atacarla. Bueno, entonces, me estaban preguntando mucho que a qué se debía a que nuestras suculentas fueran atacadas por estas plagas. Resulta que me tomé la tarea, tanto para ustedes como para mí, y entonces esto les averigüe. Que al estresarse la planta, al no tener buenos nutrientes, estas plagas aprovechan su debilidad y se posan ahí. Si no las atacamos rápidamente en una planta frágil, la planta se la come y va a morir muy rápido. Si tenemos una planta con buenos nutrientes, con buena luz, con buena ventilación, con una revisión periódica semanal o cada 15 días, cada 20 días, no nos tiene por qué atacar estas plagas. Estas plantas las tenemos que tener con un buen abono, que lo aplicamos cada cuatro meses, que puede ser el humus de lombriz, o cuando las cambiamos de maceta le podemos poner un abono rico en nutrientes y de lenta descomposición, así como es el crecimiento de ellas, que tienen un crecimiento lento. Entonces, buena ventilación, una buena revisión periódica, una buena iluminación, no nos va a pasar nada. Bueno, entonces, cuando estas plagas también se manifiestan mucho cuando es tiempo de invierno, ¿qué quiere decir? Que cuando hay más humedad, los hongos, los ácaros, entonces estos animalitos empiezan primero, entonces la cochinilla la encuentra débil, entonces ahí llega, se deposita y es cuando se nos hace más difícil erradicarla. Entonces, cuando tengamos una planta enferma, nosotros los que trabajamos con matas, tenemos que tener una clínica. ¿Por qué? Porque si no las separamos, estas plantas nos van a contaminar a las otras. Entonces, si las separamos, evitamos su contagio y su propagación. Entonces, a continuación, les voy a enseñar los ejemplos de cómo ir haciendo su tratamiento periódicamente y cómo me funciona, ¿sí? En este tipo de planticas. Entonces, les voy a explicar paso por paso, cómo lo hago con cada plantica. Esto sirve para todo tipo de plantas, pero pues como nosotros trabajamos con suculentas, entonces lo vamos a hacer con suculentas. Bueno, entonces... Entonces, esta es el agua de jabón que yo uso, agua jabón uso. A esta agua, la que tengo acá, le puse un poquito más de jabón, porque va a ser la primera vez que le vamos a hacer el tratamiento. Entonces... Por ejemplo, esta. Yo la pongo acá. Esta es una suculenta. Ella ya tiene... Esta es la cochinilla Lapa. Esta es una cochinilla más difícil de erradicar. Entonces, a esta, por ejemplo, esta hojita, toca quitársela. Vamos quitando porque ya está contaminada. Entonces, esta hace que se propaguen todas las otras. Entonces, mira. Vamos a quitar esta. Lo hacemos así. Uno, dos, tres. La vamos a estar quitando así para que no se propague. Listo. Entonces, ya quitamos esta. Entonces, para evitar que se nos prendan a estas, ya en el tronco también tiene. Acá tiene cochinilla, mirela. Cochinilla blanca. Esta tiene blanca y la lapa. La que se pegue, que casi no se puede despegar. Entonces, yo la quito con la uña. Así. Entonces, vamos a lavar esta. ¿Cómo vamos a lavar esta? Porque como esta es delicada y tiene todas estas... Son hojitas que se desprenden muy fácil. Entonces, ¿cómo la vamos a lavar? Yo la lavo con una brochita. Yo busqué esta brochita. Ustedes lo pueden hacer con algo que no sea tan fuerte para no maltratar las hojas. Entonces, la dejo un poquito más espesa, el agua. El agua jabonosa. ¿Qué jabón usamos? Usamos este jabón, un jabón de ropa que no tenga tanta cosa, sino el más sencillo, el más barato. Entonces, usamos ese. Entonces, la hacemos un poquito más espesa, más concentrada y empezamos a lavarle las hojitas. Con esta espumita empezamos a lavar las hojitas. Con esta brochita la alcanzo a echar solamente por encima o algunos laditos. Entonces, ya teniéndola así, llena de jaboncito, yo cojo un copito. Un copito eso de los oídos, de limpiar oídos. Y la empezamos a refregar en las partecitas más que no alcanzamos a entrar con el cepillito. Esto es concentradito, ese jabón. Entonces, le vamos a ir poniendo un poco más. Hasta que quede bien, 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 bien limpio. Esto no le va a pasar absolutamente nada. Esta que es la cochinilla lapa, si está empezando hasta ahora, les puede hacer con un cuchillito, con la uña o con algo que se desprenda muy fácil, pero sin ir a herirla. Mira, así quedó llena de jabón, jabón más concentrado. Esta la dejamos por un lapso de diez minuticos, así con ese jabón, y luego la vamos a ajuagar. ¿Sí? La vamos a ajuagar totalmente. Y ya, cuando ya la ajuaguemos, no la vamos a poner en el sol. La llevamos a nuestra clínica con buena luz y ventilación, pero que no le dé el sol. ¿Por qué? Porque no la va a quemar. Entonces, este tratamiento se lo vamos a hacer en las horas de la tarde, tardecito. Ya cuando el sol se haya ido, entonces lo vamos a hacer en la tarde. La dejamos por un lapso de diez minutos y la ajuagamos para quitarle todos los residuos de jabón. Esta es toda pegajosa, entonces esta la vamos a lavar también con jabón concentrado. Pero a veces, como tenemos la matera, entonces esta no la he regado. Si no la hemos regado, la podemos poner y lavar, hojita por hojita, hasta que quede bien, bien jabonosa. Por todos lados, su tallito, todo. Mira, así queda. Por todos los laditos. Acá yo les estoy haciendo la demostración porque con esta me demoro un poquito más o a veces la meto ahí y la dejo con el jabón. También les voy contando, va para la clínica de nuestras plantas. Entonces, hasta que no estén curadas completamente, no las podemos poner en otra lo que así queda. Listo. Este, que es nuestro rosario, como tiene las pepitas y son muy concentradas, ustedes saben que las pepitas son las hojas, ahí están todos sus bichitos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, cojo y la meto ahí y le empiezo a echar jabón. No importa que les caiga la tierra porque esa plaga también se les mete en el sustrato. Esta de la del rosario es una cochinilla pegajosa. Entonces, a todas las que vamos a lavar, tenemos que lavar el sitio donde las vamos a poner. Todo eso lo tenemos que desinfectar con jabón, todo jabón y las materas también. Todo, vamos a lavarlas por todos lados. ¿Por qué? Porque si le echamos solamente a la mata, la plaga va a estar por estos borditos, por la parte de abajo o donde las ponemos. Entonces, ahí vuelven y nos aparecen las plantas y decimos, ay no, ese método no funcionó. ¿Por qué? Porque la plaga sigue ahí. Entonces, ahí. La dejamos también otros 10, 15 minuticos, luego la juego y la pongo en la clínica de mis matas. Entonces, acá les traigo otra. Bueno, digamos si ustedes ya la rociaron y entonces se dieron cuenta que la plaga la está atacando. Entonces dicen, no, pero si nos dicen que cada 15 de las tenemos que rociar, entonces la voy a enlagunar y se me va a morir, entonces se me va a ahogar. Entonces yo les tengo otro consejito práctico. La metemos en una bolsita como esta o las que ustedes quieran. O se ingenian, hay muchas cosas, papel de cocina, reinos, no sé. La metemos así. Así. Entonces, si no la quieres, entonces le ponemos acá. Aunque así tampoco es que les caiga mucha agua, pero es importante también que les caiga un poquito el sustrato para que si la cochinilla está ahí, la vamos atacando también. Entonces, no todas las veces hay que cambiarle la maceta. También empezamos a rociar ahí en la maceta. Y, o así con los dedos. Esta tiene una cochinilla toda pegajosa, entonces toca cogerla. Además que estas hojitas son como arrugaditas. ¿Sí? Son arrugaditas. Entonces la cogemos y la, sin ir a hacerle daño. Esta tiene hojitas fuertes. Entonces la ponemos así. Bien, bien hasta que quede bien jabonosa. En este primer tratamiento que le vamos a hacer, tratamiento preventivo, como nos dimos cuenta de la plaga, entonces lo vamos a hacer con el jabón de más, más concentradito acá. Ya los otros tratamientos, de aquí en adelante, lo vamos a hacer cada ocho días. La vamos revisando durante la semana, la miramos. Entonces, digamos que es como el fin de semana. Entonces, el fin de semana, mira, así quedó. Ahora que la, ahora más, más tardecito la jugamos. Esta, que tiene hojitas delicaditas, delicaditas. Entonces, como no la podemos ni refregar, ni coger, ni nada, porque se nos desbaratan las hojas, la llenamos también de solo espumita. Ahí. Solo espumita. Pero también tiene cochinilla, esa cochinilla toda pegajosa, algodonosa, pero como esas hojitas son tan delicaditas, no las podemos coger. Mira. Quedo así. Llena de jabón. Esta, como ya está llena de, ya mejor dicho, ya está invadida, nos toca quitarle las hojas. Entonces, quitamos las hojas, quitamos las hojas. Aquí en esta nos servirían la sola rosetica. Entonces, acá como trae más hijos, los hijos también están contaminados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decapitarla. Ustedes suben. Mira, hasta acá. Ahí les tengo un video sobre el proceso de decapitación. Entonces, allá pueden subir y mirar cómo es el proceso de decapitación. Entonces, mira, le quitamos las hojas, la podemos decapitar, se le salva la roseta y no sale otra planta. Dejamos los hijitos, controlamos estas hojitas, le podemos quitar estas hojitas y vamos a hacer el control de plaga. Esta, esta es la cochinilla lapa, vea. Esa es pegajosa. Tengo que retirarla como con un cuchillito. Así fácil sale, también. Es como un caparazón que se mete ahí. Entonces, queda así. Entonces, ya saben, esta matica la decapitamos, sacamos otra matica, le hacemos control acá. Esta, también. Entonces, tenemos que, que el jabón le llegue bien, bien, a todas las hojas. Supongamos que esta estaba empezando. Entonces, ese es el control, también, de plaga. Bueno, entonces, esto, ya les digo, vamos a hacer el primer día, revisión, hacemos con jabón más concentrado. Después, cada cinco, cada quince, cada veinte, cada treinta, hasta que la plaga se vaya. Entonces, tenemos que hacerle un tratamiento constante. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre ese hongo que nos dan las uñas, que es la onicomicosis. Entonces, ese tratamiento es un tratamiento de seis, siete meses. ¿En qué consiste? Lime la uña, póngale el tratamiento cada ocho días, así sucesivamente, hasta que ya se radicó eso, que es un hongo muy fuerte. Algo parecido sucede con esto. Entonces, tenemos que ser muy constantes, amar a nuestras plantas. Recuerden que, al ser tan pequeñitas y al tener tantos pliegues por sus hojitas, la plaga se mete ahí y no la alcanzamos a ver. Entonces, conseguimos una lupita, miramos y ahí vamos a encontrar todos esos luchitos ahí, todas esas plagas. Bueno, yo no les aconsejo insecticida, yo no uso insecticida. ¿Por qué? Porque la insecticida tiende a estresarlas y a bajarles como sus defensas. Entonces, hace que las plagas se propaguen ahí. Entonces, por eso no uso. Yo siempre uso jabón y eso es lo único que yo uso. Después de los quince días de haberle puesto este jabón, no lo uso acá ahorita. La ajuagamos, ya nos quedó, la ponemos en la clínica de nuestras plantas. Cada quince días vamos a hacer, en un litro de agua, le vamos a poner una cucharadita dulcera. Entonces, diluimos bien bien, lo agitamos bien bien en un litro. Lo agitamos bien bien, bueno, lo podemos dejar de un día para otro, lo hacemos con agua lluvia, ustedes ya saben. Si no tenemos agua lluvia, dejamos el agua de un día para otro o dos días. O si tenemos afán, le ponemos un poquito de agua oxigenada para que se le vaya el cloro. Entonces, cogemos, agitamos súper bien, súper bien. Y la vamos a rociar con un spray en las horas de la tarde. Siempre en las horas de la tarde. ¿Por qué? Porque si yo cojo esta planta y la pongo al sol, se nos va a quemar. Entonces, siempre, y la vamos a apartar no solo. Bueno, entonces, si de este jabón que tenemos hoy nos quedó para mañana o para dentro de una semana, no importa. Lo tenemos que agitar bien el día que lo podamos usar. Entonces, vamos a empapar con el spray por todas partes, por todas partes. Cada 15, cada 20, hasta que ustedes vean que la plaga se pone en el tallo. Si es necesario, si la ven todavía, porque es que esa cochinilla como deposita esos huevos donde uno no los ve. Cuando ya sale, ya es tarde. Entonces, le removemos con los dedos, con el copito que les enseñé, con un cepillito y las vamos lavando así. Para evitar eso. Entonces, todas las noches, así. Yo también les aconsejo que al lado de nuestras suculentas, podemos tener una matica de ruda o una matica de ají. Eso actúa como un repelente. Entonces, cuando llegan las plagas, no les gusta y se van. ¿Listo? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si me quieres apoyar, te suscribes y lo compartes con tus amigos, me darías una gran ayuda. Gracias.